Cumplió 18 años el 6 de febrero y ya tiene su carrera enfilada. . Gabriel Guevara, el hijo de Marlene Monreau y el bailarín cubano Michel Guevara, ha entrado en la mayoría de edad con un papel fijo en una de las series de referencia de los más jóvenes y habiendo hecho sus pinitos en el mundo de la moda. . Interpreta a Christian en la novedosa ficción Scam, que adapta la producción noruega del mismo nombre a un grupo de adolescentes españoles haciendo el bachillerato, y comparte escenas con la nueva generación actores de nuestro país. . . A pesar de que Gabriel prefiere mantener su cuenta de Instagram privada, como el resto de sus compañeros de la serie, su madre comparte muchos de los momentos de su vida juntos en Madrid. . . En estas imágenes se aprecia la buena relación que existe entre ellos, con paseos por lugares emblemáticos de la capital o vacaciones en paisajes paradisíacos. . . Hace no mucho les vimos juntos en televisión, cuando Marlene apareció en Cámbiame, para que le hicieran un cambio de imagen. . . Entonces aseguró que a su hijo no le gustaba mucho como vestía, motivo por el que quería renovar su aspecto. . . . Este viernes, Gabriel celebraba su mayoría de edad en la discoteca Black House de Madrid, según revelaba su madre en sus redes sociales al celebrar San Valentín el jueves. . . Así se cumplen también 18 años, desde que Marlene, presentara a su hijo en las páginas de la revista, Hola, unas imágenes en las que posaba, con su bebé en brazos y junto al padre del pequeño, del que se separó en 2005. . . Gabriel tiene un papel que se mantendrá a lo largo de las temporadas si la adaptación española se mantiene fiel a la versión original, puesto que tiene una especial relación con la protagonista, Eva, y es el mejor amigo de otro de los personajes masculinos principales. . Scanna España ya ha sido renovada para una segunda temporada y, según se ha anunciado, están realizado el casting para fuchar a los nuevos chicos y chicas que se introducirán en las tramas. Como parte de la serie Cristian, Gabriel, tiene buena relación con Aitana, la finalista de Operación Triunfo, e incluso la invitó a una fiesta que se vio en las escenas exclusivas de Scamp La ficción es revolucionaria porque se emite de manera transversal entre las redes sociales, donde los personajes tienen perfiles propios donde van publicando contenido paralelo a la serie, y Movistar más ¡Suscríbete al canal!